Mi nombre es Akemoni Chabarro Rusen, soy director de Tallera Colectiva, AC. Bueno, la iniciativa de este proyecto surge a partir de las clases que impartimos en ajedrez al sector público, están abiertas al público. Y bueno, en estas clases han llegado muchos pequeños de 4, 5, 6 años, para lo cual, bueno, mucha gente no cree posible que haya un aprendizaje en estas etapas, sin embargo, es todo lo contrario, son los niños que más rápido aprenden ajedrez. A partir de esto, ha habido algunos interesados en el curso, lamentablemente, pues no pueden cubrir una cuota como iniciativa privada. Entonces, pues a partir de esto surge esta intención de poder llevar el ajedrez a lugares más accesibles de forma pública, gratuita. Entonces, empezamos a planear y surge el proyecto Jaque Mate al rezago educativo. ¿Qué es Jaque Mate al rezago educativo? Pues planteamos que el proyecto vaya a las escuelas. En las escuelas se pueda capacitar a niños y a niñas de segundo o tercer año de primaria y también a maestros principalmente, porque hay maestros en las escuelas que no saben jugar ajedrez. Entonces, el planteamiento es desarrollar un curso dentro de las escuelas por capacitadores que son de tallera colectiva. Y este curso, pues, no solo es enseñarles ajedrez, hemos visto que tiene sumamente beneficios en cuanto al desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual de los niños. Les ayuda en habilidades de pensamiento, en abstracción, ubicación visoespacial. Hay varios elementos. Todo esto es de forma gratuita, no le va a costar ni a la escuela ni a los padres de familia de estos niños que reciben el curso. En este sentido, Tallera Colectiva como asociación civil pretende iniciar una campaña de recaudación de fondos, la cual va a ser destinada a tres contextos principales. La primera es apoyar a los capacitadores que van a estar interviniendo en las escuelas aproximadamente dos o tres sesiones por semana. Y reitero, algunos tendrán que viajar a colonias o a comunidades. Entonces, los fondos son en parte para esto. Y la otra, pretendemos la construcción de tableros. Van a ser tableros gigantes con algunos materiales reciclados, sin embargo, hay que comprar algunos plastificantes. Y estos tableros se pretenden que los fabriquemos en las escuelas con los niños y que también la construcción y fabricación de estos los absorban otras personas. A lo que vamos es que pretendemos hacer una campaña de recaudación de fondos, un fondero, le llamaríamos un fondero colectivo, en la cual empresarios y iniciativas privadas se pudieran sumar a este proyecto y aportar. ¿Cómo van a aportar? Bueno, hay diferentes cantidades, diferentes montos. Y para esto, ellos recibirían retribuciones. Retribuciones materiales y retribuciones simbólicas también. En ese sentido, parte de las cosas que se pretenden fabricar se encuentran piezas de ajedrez que van a ser hechas en material reciclado de cartón y algunas otras en barro. En esto, bueno, la campaña también plantea hacer las menciones de todas las empresas, todas las personas y conocidos, amigos que aportan, ¿no? Desde este sentido. Bueno, la otra parte del recurso, bueno, se va a utilizar en la fabricación de los mismos, ¿no? Se requiere comprar plastificantes, se requiere fabricar los moldes, en donde se van a estar constantemente haciendo las piezas. Y, pues bueno, el planteamiento es no a corto plazo, es a mediano y a largo plazo. Queremos que las escuelas establezcan un programa, ya sea extracurricular, extraescolar, y qué bueno sería que incluso fuera un programa dentro del mismo modelo educativo de enseñanza de ajedrez, por todos los beneficios que traen cognitivos, intelectuales, etc., ¿no? Y bueno, en este sentido, la campaña pretendemos que inicie de los primeros días de marzo hasta el 30 de abril, concluya el 30 de abril, para lo cual vamos a estar a través de una plataforma también de internet, de crowdfunding, se llama, es fundeadora. Y en esta plataforma, bueno, vamos a estar haciendo la invitación a todos aquellos que quieran donar a través de la plataforma, o también pueden hacerlo de forma directa con nosotros, como asociación civil. Como asociación civil, bueno, estamos dados de alta y podemos ofrecer una factura, ¿no? En este sentido, para aquellas empresas que quieran apoyarnos, bueno, obviamente hay un comprobante fiscal que se les entrega. En este sentido, no se requiere IVA, entonces, pues no hay problema con eso. Las escuelas, bueno, lo único que tendrían que hacer es eso, ¿no? Dentro de los compromisos está facilitar las áreas de trabajo, la disposición de horarios de trabajo con los niños y algunos maestros que pretendemos incluir. Bueno, les hacemos la invitación a las actividades que desarrollamos en Tallera. Tenemos algunos cursos, son semestrales, y tienen la intención de capacitar y dar procesos de aprendizaje en artes, en algunas disciplinas artísticas. Dentro de ellos tenemos el ajedrez, es uno de los cursos que más demanda tiene actualmente. También está el curso de artes plásticas, donde se integran tres áreas, dibujo, pintura y escultura. Tenemos el curso de danza, tahitiana y zapateado, son dos áreas de baile que trabajamos en la tallera. Hay otro curso que es de bisutería, para elaboración de joyería, de artículos de moda, accesorios y demás. Y tenemos algunos talleres que son de vinculación externa. ¿A qué me refiero? Son de parte de la tallera, pero no se dan en nuestras instalaciones, sino en otras áreas. Está el curso de literatura, que lo sigue dando el ingeniero Antonio Ávila Galán, ese es los sábados. Está el curso de guitarra, y está el curso de piano. Y bueno, para el mes de abril, está todavía, como veremos, un curso de fotografía, y otro de composición e improvisación musical, que es para quienes ya tocan algún instrumento, y se quieren especializar en esta área. Entonces, les hacemos la invitación. Estamos en la calle Morelos, 445. Estamos frente a la Secretaría de Salud, exactamente entre Carranza y Libertad.